¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico! Chiqui Bombo en la pantera para usted y para el mundo entero Dígale que sí, volvió la Madame Coco Volvió la reina de Rtongolele Para usted y para el mundo entero Este es un tema, me escribe esta chica Desesperada, angustiada, volviéndose loca Le voy a decir por qué Ella se está volviendo loca porque tiene tres meses hablando con este chico, se están conociendo, el tipo según ella le engatusó, le comió la mente según ella, según ella, dijo que él le dio pila de cotorra y ella cayó en la cotorra que le dio el tipo. Él le pedía fotos desnudas porque no era como suficiente tenerla face to face, cara a cara, en persona, directo y en vivo y verla 3D, 3D, high definition, para él eso no era suficiente. Pues ella, privando en que yo me engatusó, como que él le puso una pistola en la cabeza, comenzó a mandarle fotos desnudas. Sucede ser pas y resulta que a la hora de Hernone, el tipo pensaba de que iba a comer con su dama de ajedrez. Usted sabe cómo te come con la madama de ajedrez. Él pensaba que iba a comer con su dama y que la tipa se lo iba a entregar con todo y papeles. Él pensaba que ella le iba a entregar esa jaiba con todo y papeles. Y como ella no se lo dio, adivinen qué pasó. Ella está hasta en Júpiter, en Marte. Anda ella por ahí regada en el universo, en cuera en pelota, como el Señor la trajo al mundo. Hay que darle una pela con la varita mágica. Yo te voy a decir algo. Yo no me alegro, yo no me alegro yo de las desgracias de los demás. Pero a ti, está bueno que te pase. Está bueno que te pase, maldita loca. Yo me alegro que te haya pasado eso. ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es la necesidad de usted mandarle fotos desnuda a un hombre? Cuando usted tiene la posibilidad de verlo cara a cara y de que él te vea todo tu atributo. De que te vea 3D, High Definition, HD. ¿Cuál es la necesidad? Yo hice un video de esto y no me voy a cansar de hacer otros videos. Porque quiero que las personas, que ustedes las mujeres, cojan, cojan cabeza, mis hijas. Yo estoy harta de darle consejo a ustedes. Ustedes, y ustedes no cogen, me están haciendo quedar mal. Mal. Vecina, silencio. Me están haciendo quedar mal. No hay necesidad de usted, mira, esos relajitos y ese coro que tienen los hombres ahora. Usted le está mandando fotos y le está pidiendo fotos en cuera. Eso usted no lo tiene supo de tener a usarlo con su marido. Con el marido de usted que usted vive entre casa. No es necesario. No es necesario. Porque ahora tu reputación está dañada. Está dañada. Porque entonces fui de tan paloma. Fui de tan paloma en lata. Y tan estúpida. De que le mandaste la foto al tipo desnuda enseñando rostro y toda la cosa. Porque si se la van a mandar, tú se la mandas así. ¿Y qué cuá? Que se te vea la narguita. O la tetica, que no te vea la cara. Digo yo. Es aconsejándote, ayudándote ahí. No es tampoco. Ustedes tienen que estar mandándole fotos. No le manden fotos a hombre. No confíen en hombre. No son todos que son así, sin vergüenza. Porque es una cosa de un poco hombre hacer eso. Pero como tú no le diste la jaiba. ¿A quién tú le puedes decir que no le diste la jaiba? A nadie. Porque ya él tiene pruebas. Él puede decir, mira a la tipa que me estoy dando. Y enseña tu foto en cuera. ¿Tú me entiendes? Y se lo van a creer. Porque ya él tiene fotos tuyas desnudas. Discúlpenme. Nátido es odiante. ¡Qué rico! Estoy enamorada de mis lentecitos porque me quedan bonitos. Me quedan boniticos. ¡Qué rico! Aquí los dejo con este tema. Chiquibombón la pantera. Moño el diablo. Ponte a ti. Para usted y para el mundo entero. Eso se llama un moño. Discúlpeme que mencioné el nombre de Satanás. Gracias, vecina. Por... Por... Por corregirme, vecina. Esta vecina no es fácil. Esos son los vecinos que me rodean a mí. Esto se llama un moño al descuido. Usted agarra y se encarama los moños así. Se tira par de flecos. Y sale para la discoteca así con su moño al descuido. Bonito. Adiós. ¡Gracias!